Bueno, yo pensé que podría tomarme un descanso de esto de subirme un video al día, pero no. La información de Call of Duty no para de salir y necesita ser cubierta. Y como al parecer soy el único canal en la comunidad de habla hispana tratando de cubrir esta información, ya que al parecer otros están muy ocupados tirándole mierda a un juego que ni siquiera ha salido, pues tenemos que cubrir estas informaciones como se debe. Y es que es exagerado, o sea, en estas horas tuvimos que el búnker número 7 de Warzone se abrió y bastantes cositas más. Pero es que lo más loco de todo es que tuvimos información directamente de Call of Duty sobre Russell Adler siendo el topo, tema al que le dedicamos un video ayer por si no lo han visto, y ahora tenemos que Frank Woods, de quien ya habíamos hablado aquí en el canal, parece que se suma a la lista de fugitivos de la CIA junto al buen Adler, lo cual simplemente me vuela la cabeza. Sobre todo porque habíamos estado especulando bastante sobre el tema de la trama de Black Ops 6 y de Warzone, creo que la mayoría pensábamos que Woods estaba con la CIA cazando a Adler, pero la información más reciente que tenemos nos desvela que esto no es así para nada, por lo que les traigo este video para explicar exactamente qué carajos está pasando ahora mismo en el lore de Call of Duty. Pero tengan en cuenta, porque ya nos pasó, que esto no ha terminado, es más, está lejos de terminar. Bien, para empezar lo que tenemos es que, ¿recuerdan estos localizadores que les enviaron a varios miembros de la comunidad hace unos días? Pues estos se han vuelto a activar, mostrando de nueva cuenta un código. Ahora, una vez traducido el código, lo que sale es la palabra Sally, y lo primero en lo que me hace pensar esta palabra es en la pistola que es en realidad una referencia a Call of Duty Black Ops 1 y que está aquí en Modern Warfare 3 y Warzone. Pero, esto no se detiene aquí, porque estos influencers a los que les enviaron este código, probaron el insertarlo en el Bunker 7 de Verdanks, ya les mostraré por qué. El caso es que este Bunker, que estaba localizado en medio del mapa, estaba cerrado, pero que con este código se abrió. Lo mejor de este asunto es que el Bunker no es como cualquier otro Bunker que tengamos en el mapa, no. Principalmente porque en este Bunker tenemos acceso a una computadora con la que podemos interactuar. Una vez la encendemos, nos muestra una ventana de comunicación clasificada. Entonces dice Input, el Panteón. Para quien no lo sepa, el Panteón es el conjunto de todos los dioses de la mitología griega, pero no sé qué tiene que ver aquí. Luego dice Sad, que en inglés es triste, pero no creo que quiera decir eso en realidad. Luego tenemos Director Adjunto Livingstone, de quien ya habíamos hablado de ayer. Luego Topo, Infiltración, Russell Adler, Irak, Ministerio de Defensa, Sajid Alaoui. Quien si no es un jugador de la liga de fútbol árabe, no tengo idea de quién es. Y al final nos da error y se borra toda la información. Y bueno, esta computadora nos ofrece muchos retazos de información. Nos ofrece cosas que ya sabíamos como el Topo, Adler, el director Livingstone, Irak, también Infiltración. Pero no sé qué tenga que ver las siglas S.A.D., el Panteón, el Ministerio de Defensa. Y mucho menos tengo idea de quién carajos es Sajid Alaoui. Y mucho menos sé cómo se relacionan estas cosas con Adler y los demás. Pero bueno, retomemos. Porque algo que sí sabíamos, entre muchas comillas, y creo que es una cosa de todos aquí, es que creo que todos asumíamos que Frank Woods estaba casando a Russell Adler. Esto dado que el buen Woods tiene muchas razones para pensar que Adler es el Topo que ha estado buscando desde la muerte de Mason. Algo que tratamos en el video de ayer. Así que si no te has enterado, no sé qué esperas para ir a ver ese video. El caso es que esto era básicamente lo que todos asumíamos con la información que teníamos. Pero como a Treyarch le importa un carajo lo que asumamos, ayer liberó otro trozo de información. Si nos vamos a la propia página de Call of Duty y nos metemos a la sección de comunicaciones oficiales, encontraremos estos textos. Tenemos en primera este título, She Never Let Me Down, que se puede traducir de varias formas, como Ella Nunca Me Dejó Caer, Ella Nunca Me Ha Decepcionado, y varias así. Debajo de esto pone que se ha reportado actividad creciente cerca del Bunker 7 en Urzikistán. Se insta a los operadores a infiltrarse en el área, buscar pistas en los alrededores y encontrar un método para acceder al interior del Bunker. Lo bueno es que esto ya lo sabíamos por lo que les mencioné antes. Los YouTubers recibieron este código y dado por esta información de la página, a muchos se les ocurrió insertar el código en el propio Bunker para probar abrirlo. Pero tenemos más información y dice... Y a ver, creo que encontré algo con sentido aquí, es que esa secuencia de purga que se menciona, creo que ya sabemos cuál es. ¿Recuerdan cómo cuando accedíamos al computador, después de darnos cierta información, mostraba error y se borraban todos los datos? Pues creo que eso es precisamente hacer una purga, una limpieza. Así que creo que esa es la secuencia de purga que termina borrando toda la información. Por lo que creo que tendremos más información, ya sea en forma de código o lo que sea, que nos permita acceder al computador sin iniciar la secuencia de purga. Pero es que en la página de Call of Duty encontramos aún más información. Y dice... Ellos murieron a manos de un traidor. Parece que un agente rebelde de los Black Ops ha accedido al operador de comunicaciones y se ha identificado como Frank Woods. Actualmente, evidencia clasificada de la CIA está suelta y se recomienda a los operadores que localicen esta información de inmediato. Esto es sencillamente brutal amigos, brutal. Porque todo lo que habíamos pensado sobre Frank Woods, si no es que es completamente equivocado, al menos lo es parcialmente. Woods está cazando a un topo, eso es verdad. Pero ese topo no es en absoluto Russell Adler. Y dado que ahora mismo ambos son fugitivos de la CIA, es lógico pensar que, como mencioné ayer, dado su pasado juntos, ahora estén trabajando juntos de nuevo. Es tremendo porque le da muchos niveles de complejidad a la trama. Antes pensábamos que había alguien dentro de la CIA tratando de atrapar a Adler y estaba usando a Frank Woods con ese fin. Pero ahora todo parece indicar que esa misma persona que quiere cazar a Adler ahora va por Woods. Esto quiere decir que estamos claramente ante una batalla de dos bandos. Uno conformado por soldados renegados como Russell Adler, pero ahora se le suma a Frank Woods. Y basados en las imágenes promocionales de Black Ops 6, Lucas Sims también estará entre ellos. Y asumo que cualquier otro aliado que puedan conseguir este par. Y este bando está enfrentado a alguien en la CIA que tiene el suficiente poder como para manipular los hechos y pintar a nuestros héroes como los malos. Y si me permiten teorizar, creo que ese alguien tiene que ser el tal director Livingstone. Claramente todavía tenemos muchos cabos sueltos por atar. Esperemos que la revelación de este domingo nos aclare algunos. Todavía tenemos que saber que hicieron Adler y Woods como para que hayan tenido que rebelarse contra la CIA. O al menos contra ese tal Livingstone. Lo digo más que nada porque como lo habíamos visto en la descripción de la página web de Playstation del juego. Los protagonistas de Black Ops 6 fueron forzados a rebelarse. Así que indudablemente hay algo que todavía no sabemos. Y que tendremos que ver para que todas las piezas de este rompecabezas empiecen a hacer sentido la una con la otra. Pero lo que sabemos ahora, sin temor a equivocarnos, es que Frank Woods y Russell Adler, viejos aliados en la Guerra Fría, ahora han vuelto a trabajar juntos. No están el uno contra el otro como habíamos pensado, no. Están trabajando en conjunto para desenmarañar esta trama de mentiras. Ahora, permítanme ponerme algo conspiranoico aquí. Y es que hay algo que hemos estado dejando de lado gracias a toda esta catarata de información. Y es la información primigenia. Lo que tuvimos al inicio de todo esto. Si recuerdan, lo primero que supimos sobre Black Ops 6 estaba relacionado con un grupo conocido como Cerberus. Un grupo que estaba dejando muchos mensajes crípticos. Instando al público general a la desconfianza. A no fiarse de esas figuras como los políticos. El establishment en general. Bueno, pues ahora que sabemos que Black Ops 2 es completamente canon, no puedo evitar relacionar este grupo de anarquistas, Cerberus, con otro grupo de anarquistas bien conocido por aquellos que jugamos la campaña de Black Ops 2. Y ese grupo se llama Cordis Die, cuyo líder es Raúl Menéndez, quien en su momento estaba haciendo lo mismo. Sembrar el desconcierto y la desconfianza a tal punto que ganó muchísimos simpatizantes en las redes sociales y eso se trasladó al mundo real. Pero ojo, no se confundan por favor, no estoy diciendo para nada que estos dos grupos sean lo mismo, ni de lejos. Cordis Die germinó casi 30 años después de lo que estamos viendo en Black Ops 6. Lo que quiero decir en cuanto a Cerberus es que quizás no sean lo que creímos que son. Cuando vimos los primeros avances de este juego y por primera vez vimos a este grupo de inadaptados vandalizando monumentos históricos, era lógico pensar que eran los malos de la historia, que serían un enemigo. Pero ahora que sabemos todo lo que está pasando con la CIA, que ha traicionado a Frank Woods y a Russell Adler, no me parece descabellado pensar que estos últimos, nuestros héroes y protagonistas, sean parte de esa organización de Cerberus, y estén tratando de desenmascarar a la CIA. Sí, tiene mucho sentido que Cerberus, a quienes vemos como los malos, tengan entre sus filas a Woods y a Adler, personas que la CIA se ha encargado de pintar como los malos. Y ahora están enfrentados porque estos soldados renegados persiguen el objetivo de sacar a la luz algunos de los secretos más oscuros de la CIA, y por lo tanto, del gobierno de los Estados Unidos. Quizás a eso se refería Saddam Hussein con buscar entre las sombras. Ahora, esto no está ni de lejos confirmado, no se ha dicho nada de esto, es mera especulación mía. El instinto es el que me está llevando a decir que esto es una posibilidad. No, no se lo tomen muy en serio, porque como ya vimos, es posible que en cuestión de horas, todo lo que damos por cierto, se vaya por el caño. En realidad, creo que de momento, a pesar de toda la trama que tenemos, Cerberus sigue siendo el misterio más grande en torno a Black Ops 6. No tenemos idea de quiénes son, de qué quieren, nada de nada. En cuanto a lo demás, al tema del topo, al tema de Adler, ahí sí que tenemos algo más de luces, pero con estos tipos no sabemos absolutamente nada. Esperemos que podamos saber algo más sobre esta organización, y también sobre nuestros dos fugitivos de la CIA favoritos. En la revelación mundial de este fin de semana, a la que, como no, reaccionaremos aquí en directo, así que, sigan conectados. Estaremos dándole cobertura total a todo lo que está sucediendo con Black Ops 6 y el lore de Call of Duty en general. Estamos teniendo muchísimas cosas, se me están acumulando incluso los videos por subir, pero creo que lo estamos haciendo de la mejor manera, así que, para no perderse de nada, no olviden suscribirse y activar la campanita para que de verdad no se pierdan de ningún video. Como les dije, esto está cambiando en cuestión de horas, y nadie en la comunidad más lo está cubriendo, y considero fundamental darle cobertura a esto en el canal. Pero bueno, amigos, eso fue todo por mi parte. Por favor, díganme abajo en los comentarios qué opinan ahora que sabemos que Woods también está siendo buscado por la CIA. ¿Qué creen que podemos esperar? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué rumbo creen que tomará la historia? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Quiero mandarle un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio, y si no eres miembro y quieres ayudar, cualquier like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este. De eso fue todo por hoy, gente. Muchísimas gracias por seguirme en estos días. El apoyo que me están mostrando es increíble. Recuerden que yo soy Jotan Aranjito, y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.